Listo, vámonos juez Están solicitando esta melodía de las grabaciones Y arriba los cañeros Se llama Pelotero A la bola Los Reyes Contigo A bailar The Choice Para el mundo Los Reyes Contigo Pelotero La bola Pa, piripa, piripa Que suban, que suban, que sigan la bola Pa, piripa, piripa Mira Pelotero que se pare la bola Pa, piripa, piripa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito, ya, ya Como sopla mi abanico Abaniquito, ya, ya Se rompió mi abaniquito Abaniquito, ya, ya Como sopla mi abanico Abaniquito, ya, ya Ya sigue la bola Pa, piripa, piripa Ronita por la primera Pa, piripa, piripa Ronita por la segunda Pa, piripa, piripa Jugada de X-Tenron Pa, piripa, piripa Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Que le baila mi rumbita El de la rumba soy yo Como gozo mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero Ven a bailar El de la rumba soy yo Que sigue la bola Pa, piripa, piripa Se van, se van, se va la bola Pa, piripa, piripa Mira pelotero que separe la bola Pa, piripa, piripa Abanico, abanico, abanico Abaniquito, ya, ya Como sopla mi abanico Abaniquito, ya, ya Se rompió mi abaniquito Abaniquito, ya, ya Como sopla mi abanico Abaniquito, ya, ya Que siga la bola Pa, piripa, piripa Rolita por la Diosguarde Pa, piripa, piripa Rolita por la segunda Pa, piripa, piripa Que nada, ya, 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 ya Pa, piripa, piripa Colombia Los reyes Contigo Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como goza mi rumbita El de la rumba soy yo Como baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero Ven a bailar El de la rumba soy yo Que siga la bola Pa, piripa, piripa Se van, se van, se van Se van la bola Pa, piripa, piripa Mira pues no tengo que separe la bola Pa, piripa, piripa Seguimos con música, con cumbia Para ustedes Los Reyes de Sinaloa Y esto se llama Reyes Cumbiando A bailar, dice Seguimos Bailando Los Reyes Cumbiando Y a la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mira que llegó La güera Salome Y al ritmo de esa cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ya mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ve Como se mueve esa brosa Esa güera Salome Compadre Juan como la ve Como se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan como la ve Mueve la cintura con las manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ve Y a la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mira que llegó La güera Salome Y al ritmo de esa cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ya mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ve Como se mueve esa güera Salome Compadre Juan como la ve Como se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan como la ve Mueve la cintura con las manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ve Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Te va a hacer a zanzudar Báile este ritmo que en algunas arrozura Mueve esta negra que no sientan de la cura Porque bailando se reina donde quieras Con este ritmo con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que está traigo sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Te va a hacer a zanzudar Baila en este ritmo con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que está traigo sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo baila a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana De Sinaloa, contigo A la familia Valenzuela Lugo Vámonos pues los reyes contigo, dice De las grabaciones, lo complacemos Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja Jugando Si quieren saber quién soy Pregúntense lo han cumplido Yo soy el muchacho alegre Viralice de la fama Crecido Con una baraja nueva Los quisiera venir a jugar A ver si con mi No pierdo y de Al ser Eres como la sandía Quienes lo ve de por fuera Si crees que otro Te goce Pídele a Dios Que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama que duermo Se confadece Se confadece De mí Ya con esta me despido Abrígase un campo Viralice de la fama Aquí se acaban Cantando El mundo Versa el muchacho Versa el muchacho Si va alegre Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Los reyes de Sinaloa Contigo Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Contigo de los vaqueros echarme ese turugayo Contigo de los vaqueros echarme ese turugayo Yo apandona que allá va la salón que lo lace Póntalo Que lo monté Pialalo Que lo peale Ya le prendan Que se lo eche Túmbalo Que lo tumbe Pérralo Que lo erre Llama a cabrez Eso no sé Si tú no sabes te enseñaré Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Porque se tome muy bravo No lo vayas a revolcar Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Ahí les mandaré el caporal Pa' que lo puedan torear ¡Ale! 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 Música La vaquera colorada y el de la cintura muró Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Apató lo que allá va a la salón Ya lo laced, montalón Ya lo monté, vialalón Ya lo vialé Ya le presté, ya se lo eché Tú un balón, ya lo tumbé Sílalón, ya lo siguié Erralón, ya lo erré Vialalón, ya lo vialé Y a Macarres, eso no sé Si tú no sabes te enseñaré Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No lo vaya a recolgar Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Ay, le mandaré el capote Pa' que lo puedan torear Música Ahí quedamos Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Pa' variar